bueno tanto el pg como vladimir putin publicaron sobre esta llamada que sostuvieron hace un rato hay dos temas interesantes bueno sobre todo el tema de la vacuna que van a enviar a nuestro país 24 millones de dosis y también algo que llamó la atención es que va a haber médicos que se vayan a ir a preparar a rusia eso es interesante indudablemente están mucho más avanzados que nosotros eso es un hecho dijo lópez el que está enfermito en este tweet que publicó conversamos con el presidente de la federación rusa vladimir putin y se mostró genuinamente afectuoso lo invité a visitar méxico y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna sputnik 5 para los próximos dos meses yo no sé si en si a méxico haya ido alguna vez un presidente ruso no lo recuerdo no lo sé y bueno esto es lo que publicó el gobierno ruso si sobre la llamada no conversación telefónica con el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador vladimir putin matú mantuvo una conversación telefónica con el presidente de los eeuu mexicanos andrés manuel lópez obrador ambas partes destacaron la naturaleza constructiva y mutuamente beneficiosa de las relaciones ruso mexicanas que se están desarrollando con éxito en varias direcciones se discutieron a fondo las cuestiones de contrarrestar la propagación de la infección por coronavirus y garantizar la seguridad epidémica se consideraron los temas de la organiza de la organización del suministro de la vacuna rusa sputnik 5 a méxico así como la formación de especialistas médicos mexicanos especializados en rusia en relación con el diagnóstico de coronavirus en el presidente de méxico vladimir putin le deseó una pronta y completa recuperación se acordó continuar con los contactos bueno esto es lo que publicaron ambas partes esto es lo de las vacunas es bueno la vacuna sputnik 5 acaba de solicitar a la unión europea la autorización para que sea usada como vacuna de emergencia medicamento de emergencia yo creo que para el fin si los últimos días de este mes ya estará autorizado porque también acá están padeciendo muchísimo por lo mismo que en méxico porque no hay vacunas entonces están apresurando este tipo de cosas y la unión europea está nada de aprobarla también obviamente se tiene que aprobar en ya hay estudios de pares en este caso entonces ya presentaron los estudios que avalan que su vacuna pues si sirve no que no es un timo y pues ojalá se apresure esto para que puedan llegar 24 millones de dosis son 12 millones de mexicanos y ahora que el ineji por cierto hoy publicó los datos del censo ya somos más de 126 millones de mexicanos 126 millones de mexicanos en fin ahí se los dejo compas saludos y y y y y